Se está hablando mucho sobre lo que los gobiernos deberían hacer sobre la inmigración y el asilo y lo que los partidos políticos harían al respecto. Pero es crucial verlo en un contexto mundial, ya que es un problema serio que está agravándose. Y quizás haya un límite en cuanto a lo que los gobiernos pueden hacer. Estos son los últimos datos de la ONU sobre personas desplazadas forzadamente por conflictos, por el cambio climático o cualquier otro suceso. En 2013, esta cifra estaba baja, pero en 2016 aumentó a unos 60 millones de personas, lo que equivale a toda la población del Reino Unido, y desde entonces ha aumentado mucho. Y es una cifra tan alta que la vamos a ver más grande aquí. Son 117.3 millones de personas y 8.8 millones más que en 2022. Y ha habido aumentos anuales en los últimos 10 años. Y desglosemos ese gran número en otros más pequeños. Y aunque digo más pequeños, son cifras grandes. Cada uno representa a un millón de desplazados. Cerca de 68 millones de ellos fueron desplazados internamente. Lo que significa que tuvieron que abandonar sus hogares pero permanecen en sus países de origen. Cerca de 43 millones aquí en el azul son refugiados. Personas que han cruzado fronteras. Y unos 7 millones aquí en verde son solicitantes de asilo que buscan estatus de residencia permanente, principalmente en países desarrollados. Ese número de 43 millones de personas obligadas a ir a otro país son refugiados y veamos de dónde provienen y a dónde se dirigen. Aquí vemos de dónde provienen y mientras más oscuro sea el color, más refugiados están saliendo de esa área. Aquí vemos algunos países de Sudamérica y África y en países como Afganistán, Siria y Ucrania de donde han huido alrededor de 6 millones de personas. Y veamos a dónde se dirigen. Y aquí ocurre lo mismo. Cuanto más oscuro sea el país, más refugiados son acogidos. Entonces, hablamos de Chad, que ha acogido a un montón de personas de Sudán. Y pronto hablaremos de Alemania. De hecho, Irán ha acogido a muchas personas desplazadas de Afganistán. Y no es la única manera de analizar las cifras. Veamos este gráfico de aquí, donde podemos trazar cuántos refugiados ha acogido un país en relación con la riqueza de ese país. Los países que están más arriba en esta línea del gráfico son los que más refugiados reciben. Y cuanto más alejados estén en la línea horizontal, más ricos son. Así que el país que está acogiendo más refugiados según el gráfico es Irán. Ha acogido más de 3.75 millones y tiene un PIB per cápita relativamente bajo. Y comparémoslo con otro país que tiene un PIB aún más bajo, como por ejemplo Chad, que recibe muchos refugiados de Sudán. Obsérvenlo cerca que está Chad en la línea de subsistencia en el gráfico. Y está muy alto en la línea de la cantidad de refugiados acogidos con más de un millón de personas, una cifra mucho mayor que los países más ricos. Ahora, hay más países de qué hablar. Alemania es atípica ya que vemos que es un país rico, pero está arriba en la línea que mide la cantidad de refugiados acogidos. Países como el Reino Unido y Estados Unidos tienen grandes economías y están muy desarrollados, pero se ubican en los puestos 18 y 20 detrás de muchos de otros países. Y en el Reino Unido estamos bastante avanzados en el PIB per cápita, pero estamos muy abajo en términos de cuántos refugiados aceptamos, según la ONU. Entonces, cuando se argumenta que los niveles de refugiados o solicitantes de asilo son demasiado altos en un país, es un argumento político válido. Sin embargo, quizás vale la pena tener en cuenta que otros países y países más pobres están interviniendo mucho más.